Ahora, nosotros en esta clase no vamos a ver todo lo que ustedes están viendo en el curso de probabilidades, ya vamos a ver un subset de todas las cosas que ustedes están viendo ahí, y es un subset bastante seleccionado, ya, por mí, y es un subset que tiene que ver mucho con las probabilidades discretas, ya, que es distinto a las probabilidades continuas que ustedes probablemente van a ver en el curso de probabilidades, ya, con las distribuciones, cómo sacamos el área bajo una curva, etcétera, ya, estas probabilidades que vamos a ver en este curso no tienen nada que ver con eso, aunque sí les van a sonar algunas cosas, vamos a utilizar bastante, por ejemplo, la regla de Bayes, o la red, la, sí, la regla de Bayes, porque en computación se usa bastante, ya, en inteligencia artificial, en Machine Learning, por ejemplo, se usa mucho las redes de Bayes, por ejemplo, y eso tiene como principio las probabilidades condicionales, y la regla de Bayes, que son cosas que vamos a ver, partir viendo hoy, ya. Entonces, bienvenido a la clase de Introducción a las Probabilidades Discretas. Y para unirlo con la clase bastada, vamos a empezar a contar, pero ahora contar con probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente dos J en una mano de póker? Ustedes saben que una mano de póker tiene cinco cartas, ya. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente de esas cinco cartas, dos sean J? Para eso nosotros podemos usar el teorema binomial, por ejemplo. Los resultados posibles, cuando yo saco una mano de cinco cartas, el resultado es la combinatoria de 52 cartas elegir cinco, ya. Y eso sería equivalente a decir 52 factorial dividido por 5 factorial por 52 menos 5 factorial. Y eso es la cantidad de formas en las cuales yo puedo elegir cinco cartas dentro de un mazo de 52 cartas. Y esos son todos los posibles resultados de una mano de cinco cartas. Ahora, no me interesan a mí todos los resultados de una mano de cinco cartas, me interesan solo algunas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Yo lo voy a considerar como un evento. Un evento probabilístico, que es algo que yo estoy buscando que pase. Entonces, el evento, en este caso, sería las manos que tienen solamente dos J. Y esa tiene esta probabilidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estos dos números? Este primero, que tenemos acá, este 4 sobre 2, esto tiene que ver porque son cuatro pintas. ¿Cierto? Son estréboles, corazones, diamantes y pic, o espadas. Y de esas cuatro pic, pintas, yo tengo que elegir dos. Entonces, tengo 4 sobre 2. Entonces, con eso tengo dos cartas, de las cinco. Ahora me falta elegir las otras tres cartas. Y de las otras tres cartas, yo sé que ninguna tiene que ser una J. Entonces, de las 52 cartas posibles, yo le resto las cuatro J. Inmediatamente. Yo sé que de las cuatro voy a elegir dos. Pero yo quiero solamente dos J. No quiero tres J, ni quiero cuatro J. Entonces, de las 52 cartas, elimino las cuatro J y selecciono solamente tres cartas, que son las tres que me faltan. Y ahí tenemos nuestra mano de cinco cartas con exactamente dos J. Y eso es un evento. Y esa es la probabilidad de... O sea, y esas son todas las formas de obtener manos con dos J. Esas son todas las combinaciones. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente dos J en una mano de póker? Es simplemente la probabilidad de este evento dividido por... O sea, es el número de ese evento dividido por el número de resultados totales. Que es los casos en los cuales se cumple este evento dividido por los casos totales posibles. Que es esta probabilidad de acá, dividido por la probabilidad de los casos totales, y es aproximadamente un 4%. Que es exactamente de obtener dos J y nada más. Mi profesor, ¿y se me dicen al menos dos J? Eso ahí cambia. Ahí cambia. Porque al menos dos J, entonces tendríamos que sumar el caso de dos J, más el caso de tres J, más el caso de cuatro J. Y que esas son sumatorias distintas. Entonces, este es el caso de dos J. El caso de tres J, tendría que decir de cuatro, selecciono tres. Y de 52, le quito las cuatro y elijo dos. Eso es para tres J. Y para cuatro J, de las cuatro, selecciono las cuatro. Y de las 52, le resto las cuatro J y selecciono una. Y entonces sumo estos tres términos y me da la probabilidad de obtener al menos dos J. Entonces, esta es la probabilidad de obtener exactamente dos J. A partir de esto, nos surge la primera idea que tiene que ver con probabilidades. Primero, que tenemos un set de resultados experimentales totales. Que es todos los posibles resultados que pueden existir. Y además, tenemos la segunda idea que un subset de resultados es un evento. Que es algo que nosotros estamos buscando. Un subset de los posibles resultados. Y la probabilidad del evento es el número de resultados en el evento, dividido por el número de resultados totales posibles. Y esta es básicamente la probabilidad. Casos dentro de nuestro evento, dividido por casos totales. Casos en que obtenemos dos J, dividido por todas las manos posibles. Y esto es básicamente una probabilidad. Esa es la primera aproximación que tenemos a una probabilidad. Y ahora vamos a ver unas probabilidades aplicadas a un juego muy famoso que se hizo en la televisión en los años 70. Y era el juego Hagamos un Trato. Que estaba el conductor de este programa. Era un personaje muy famoso que se llamaba Monty Hall. Y se llamaba el juego de Monty Hall, finalmente. Era como un Don Francisco. Algo así. ¿Ustedes conocen quién es Don Francisco? ¿Cierto? Entonces, la gracia de este juego es que había tres puertas. Y detrás de una de estas tres puertas había un premio. Y detrás de las otras dos puertas había nada. O había una cabra. Había algo como diciendo, acá no está el premio. ¿Y en qué consistía el juego? Primero, el concursante elegía una puerta. Cualquiera de las tres puertas. Y después, el animador, el Monty, que era el conductor del programa, abría una de las puertas vacías. Que no era, obviamente, la que eligió el concursante. El concursante elige una puerta. Y de las otras dos puertas, el conductor abría una. Como para mostrar que estaba vacía. Obviamente, el conductor sabía dónde estaba el premio. Y al concursante se le ofrecía la opción de quedarse con la puerta que eligió inicialmente o cambiarse a la otra puerta que quedaba cerrada. Porque acuérdense que de las tres puertas se abrió una. Y esta ya no se podía elegir. Y esta es una de las puertas que no tiene premio. Entonces, el premio está o en la puerta que eligió inicialmente, o en la otra puerta. Vamos ahora a analizar este juego desde el punto de vista de las probabilidades. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Se quedan con la puerta que tienen o se cambian de puerta? Me cambio de puerta. Ya. Tú conocías este juego, ¿no, Nicolás? Sí. O sea, más que el juego, la lógica que trae. ¿Lo vieron en el curso de probabilidades? No, lo vi en YouTube. Ah, ya. Por YouTube llega esta aplicación. El resto del curso va a ser interesante entonces. Entonces, vamos a analizar la estrategia de cambiarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si siempre nos cambiamos? Y este es un árbol que muestra cada una de las decisiones que podríamos tomar. La primera es, ¿dónde está el premio? ¿En la puerta 1, en la puerta 2 o en la puerta 3? Después, está nuestra decisión de qué puerta elegimos nosotros como concursantes. La 1, la 2 o la 3. Y finalmente, ¿qué puerta abre el animador? Dependiendo de la puerta que elegimos nosotros y dependiendo de en qué puerta está el premio. Fíjense que acá, en la tercera parte, en esta parte de acá, no tengo tres opciones en todos los casos. Fíjense que en los casos anteriores, para el premio, están siempre las tres opciones. Para elegir la puerta, siempre puedo elegir cualquiera de las tres, independiente de en dónde esté el premio. Sin embargo, el animador no siempre puede abrir cualquier puerta. Por ejemplo, ¿qué pasa si el premio está en la puerta 1? Y yo elijo la puerta 1, justamente. Entonces, el animador no puede abrir la puerta 1. ¿Por qué? Porque yo la elegí. No puede abrir la puerta que yo elegí, y tampoco puede abrir la puerta en donde está el premio. Tiene que abrir una puerta vacía que yo no haya elegido. Entonces, como el premio está en la 1, y yo además elegí la 1, él, en ese caso, puede abrir las puertas 2 o 3. Y en ambos casos, yo pierdo. Si es que me cambio. Porque acuérdense que estamos hablando de la estrategia de cambiarse. Si es que yo, si es que el premio está en la puerta 1, yo elegí inicialmente la puerta 1, y el animador abre la puerta 2, eso significa que la única puerta disponible ahora, va a ser la puerta 3. Y mi estrategia es cambiarme. Entonces, me voy a cambiar a la puerta 3, y voy a perder. Y eso está indicado por una L roja. Mismo caso, está en la puerta 1, elegí inicialmente la puerta 1, pero ahora, el animador elige abrir la puerta 3, que también está vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque mi estrategia es siempre cambiarme, me voy a cambiar a la puerta 2. Y también voy a perder porque el premio está en la puerta 1. Ahora, ¿qué pasa si el premio sigue en la puerta 1, pero yo ahora elijo la puerta 2? Si yo elijo la puerta 2, el animador no tiene ninguna otra opción que abrir la puerta 3. ¿Por qué? No puede abrir la puerta 1, porque el premio está en la puerta 1. Tampoco puede abrir la puerta 2, porque yo elegí la puerta 2. Y la única que le queda disponible es la puerta 3. Y si él abre la puerta 3, yo estoy en la 2, y mi estrategia es cambiarme. Entonces me voy a cambiar a la 1, y justamente el premio estaba en la 1, por lo tanto voy a ganar. ¿Cierto? Si yo analizo todas las combinaciones de todos los casos posibles, y cuento en cuántos casos pierdo, y en cuántos casos gano, tengo que gano en 6 casos, y pierdo en 6 casos también. Y en este caso, ¿cómo lo haríamos si es que la estrategia fuera quedarse en la misma puerta? Y acá lo podemos relacionar. Si yo gano por quedarme, eso equivale a perder por cambiarse. O al revés. Si yo pierdo por quedarme, equivale a ganar por cambiarse. Pero por cambiarme, yo veo que hay un empate. Yo veo que gano y pierdo la misma cantidad de veces. 6 veces y 6 veces. Por lo tanto, en teoría, la probabilidad de ganar o de perder es de 0,5. Esto no es así. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, la estrategia de siempre quedarse, en teoría, es igual. Si gano por quedarme, es lo mismo que perder por cambiarse. Las probabilidades, o sea, las estrategias y los resultados son los mismos, por lo tanto, no saco nada, cualquiera de las dos estrategias son iguales. Sin embargo, acá hay, nosotros estamos sacando unas conclusiones de este juego que son falsas. Y hay dos conclusiones falsas. La primera, quedarse y cambiarse tienen la misma cantidad de resultados. Misma cantidad de resultados. Acuérdense que los resultados eran las posibles cosas que pueden pasar. Por lo tanto, la probabilidad de ganar en ambos es la misma y es un medio. Esto es completamente falso. Y después vamos a ver por qué. La segunda conclusión es que después de abrir una puerta, queda una puerta vacía y una con premio. ¿Ya? Eso hasta ahí es correcto. Cada puerta tiene la misma probabilidad de tener el premio por simetría. ¿Ya? Por lo que ambas estrategias ganan con una probabilidad de un medio. Esto también es falso. ¿Cuál es el problema? Que vamos a ver acá. Las probabilidades de llegar a cada uno de los resultados. ¿Ya? Las probabilidades no son uniformes. Y vamos a ver ahora por qué. Ya. Inicialmente tenemos la ubicación del premio. ¿Ya? El premio puede estar en cualquiera de las tres partes, en cualquiera de las tres puertas, perdón, con una probabilidad uniforme de un tercio. ¿Ya? Puede que esté en la puerta uno o en la puerta dos o en la puerta tres con igual probabilidad. Y hasta ahí estamos bien. ¿Ya? No cambia absolutamente nada. Esas probabilidades son un tercio. Digamos que ahora el premio está en la puerta uno. ¿Ya? De nuevo, yo puedo elegir cualquier puerta. ¿Ya? Yo no sé en qué puerta está el premio. Yo como concursante puedo elegir cualquier puerta. Por lo tanto, mis probabilidades son uniformes también. y aquí pueden ver que todos son un tercio. Pero aquí cambia la cosa. Dependiendo de dónde está el premio y la puerta que yo elegí, que el concursante eligió, el animador no puede elegir cualquier puerta. Y eso hace que cambien las probabilidades de los resultados. Por ejemplo, si yo tengo el premio en la puerta uno y yo elijo en la puerta uno, eso deja al animador con dos posibilidades. Ya no tiene tres posibilidades. Tiene dos posibilidades. De abrir la puerta dos o abrir la puerta tres. ¿Por qué? Porque el premio está en la puerta uno y yo elegí la puerta uno. Entonces, tiene dos posibilidades. La probabilidad de cada una de ellas es un medio. Porque son solamente dos probabilidades. ¿Cierto? Ya. Entonces, la probabilidad de que yo llegue a este punto de que en el fondo el premio estaba en la puerta uno. Yo elegí la puerta uno. El animador abrió la puerta dos y yo me cambié entonces a la puerta tres y perdí es de un tercio por un tercio por un medio. ¿Ya? Multiplicamos las probabilidades de que cada una de las cosas pase. Y eso es uno partido por dieciocho. La probabilidad de que ese caso se dé. Lo mismo con esta puerta tres. Ya que en vez del animador elegir la puerta dos para abrirla, él abre la puerta tres, yo me cambio a la puerta dos y vuelvo a perder. La probabilidad es un medio multiplicado por un tercio multiplicado por un tercio. Y eso es un dieciochoavo. Hasta ahí estamos viendo. Ahora hay un cambio. Si es que el premio está en la puerta uno y yo elijo la puerta dos ¿Ya? Al animador le queda solo una opción. ¿Ya? Acuérdense, el premio está en la puerta uno y yo estoy en la puerta dos. El animador no puede abrir la puerta uno ni la puerta dos. ¿Ya? Porque la regla del juego solo puede abrir la puerta tres. Entonces, la puerta tres la abre con una probabilidad del cien por ciento. Por eso que acá hay un uno. ¿Ya? Entonces, en este caso, él abre la puerta tres y mi estrategia es cambiarme. Como estoy a la puerta dos, me cambio a la puerta uno. Por lo tanto, gano con una probabilidad de uno por un tercio por un tercio y eso es un noveno. ¿Ya? Lo mismo si él elige si yo, o sea, el premio está en la puerta uno y yo elijo la puerta tres, el animador solamente puede abrir la puerta dos y yo de la puerta tres me voy a cambiar a la puerta uno y voy a ganar el premio. De nuevo, con probabilidad un noveno que es uno por un tercio por un tercio. Entonces, si se fijan, la probabilidad de que yo pierda en este caso es menor a la probabilidad de que yo gane en este caso. Si analizamos esto para todos los casos y sumamos las probabilidades nos da que la probabilidad de ganar es dos tercios. ¿Ya? Y la probabilidad de perder es un tercio. ¿Ya? Entonces, finalmente, la probabilidad de ganar si es que yo me cambio es dos tercios. Entonces, si ustedes van a este programa y les toca jugar a este juego, la estrategia de cambiarse tiene mayor probabilidad de ganar que la probabilidad de quedarse. ¿Ya? Esto a veces puede sonar contraintuitivo, pero es algo a lo que se tienen que acostumbrar. No necesariamente contar los resultados, cuántos, cuántas veces pierdo y cuántas veces gano, sino que además con qué probabilidad puedo llegar a ese resultado. Y la probabilidad es lo que me va a definir justamente el valor esperado que tiene esto. No sé si han visto valor esperado en el curso de probabilidades, pero el valor esperado es el valor promedio o el valor por la probabilidad de cada uno de los valores. y eso te va a dar un valor esperado. Entonces, esta probabilidad es básicamente un valor esperado. Entonces, segunda idea de probabilidades. Los resultados de un experimento o de un juego o de lo que sea, pueden tener diferentes probabilidades. No siempre son uniformes. Como vimos en el juego, aquí eran uniformes, aquí eran uniformes, pero en esta parte de acá no son uniformes. Porque hay ciertas reglas que me impiden tomar una decisión sin restricciones. Hay ciertas restricciones que limitan mis probabilidades. Y esas probabilidades hacen que no sea uniforme. Por lo tanto, yo tengo que calcular estas cosas. Entonces, en este caso hay que tener mucho ojo porque la intuición nos lleva a decir de que son iguales. Porque es la misma cantidad de veces que puedo ganar que perder. Sin embargo, las probabilidades son distintas. Y ahí es justamente donde está el error, en donde muchos caen. Entonces, método para encontrar cualquier probabilidad, cuatro pasos. Primero, identificar cuáles son los resultados. Todos los posibles resultados. Para eso, se pueden apoyar de hacer estos mismos árboles como lo hicimos acá. Un árbol con todos los posibles resultados que pueden ir ocurriendo. Y si pasa esto y después pasa esto otro y después pasa esto otro, etc. Son árboles de probabilidades condicionales. Después los vamos a seguir viendo como árboles de probabilidades condicionales. Pero básicamente podemos estructurar todas las probabilidades dentro de un árbol que va guiando qué es lo que va pasando. Nos ayuda a entender un poco más cuáles son todos los posibles resultados que podemos alcanzar. Paso dos. Identificar cuáles son los eventos. En este caso, el evento que nosotros queríamos era ganar el juego. Ustedes pueden identificar, por ejemplo, las manos que tienen un par de jotas. Las manos que tienen dos par de jotas. Etcétera. ¿Cómo identifican ustedes cuáles son los eventos que ustedes quieren obtener? Paso tres, que es el paso donde mucha gente se lo salta y calculamos simplemente eventos divididos resultados. Paso tres es asignar probabilidades a cada uno de los resultados, incluyendo los eventos. Acuérdense que los eventos son un subset de resultados. Entonces, asignamos probabilidades a todos los eventos, o sea, a todos los eventos y a todos los resultados y finalmente calculamos las probabilidades de los efectos. ¿Ya? Y este es un método infalible de calcular probabilidades. Ahora vamos a pasar a un tema un poco más complejo y un poco más matemático que tiene que ver con espacios de probabilidad. Y esto lo van a usar bastante en el futuro en sus carreras. Primero, definimos un espacio de muestra. No conocemos todos los elementos que tienen en el universo. Por ejemplo, todas las personas que hay en el mundo. sabemos que es un set finito, pero no conocemos todas las personas que hay. Asumimos que es un set muy grande y que tiene muchos elementos, pero no conocemos cada uno de los elementos. Entonces, este tipo de set los vamos a representar como un espacio de muestra. Y un espacio de muestra es básicamente un set de elementos que es contable. Significa que tiene un tamaño finito. Y cuyos elementos son resultados. Son posibles resultados dentro de un experimento, dentro de un juego, dentro de lo que sea. Por ejemplo, si yo tiro un dado, mi espacio de muestra es los números del 1 al 6, que es básicamente todos los resultados que pueden salir de tirar un dado. Eso es un espacio de muestra. y vamos a definir una función de probabilidad como esta función que mapea elementos del espacio de muestra con números entre el 0 y el 1. Que básicamente a cada elemento del set de muestra le vamos a asignar una probabilidad entre 0 y 1. Asignamos probabilidades a cada uno de los elementos del espacio de muestra. Tal que la suma de todos los elementos del espacio de muestra, la suma de todas las probabilidades sea 1. La suma de todas las probabilidades de todos los resultados de un espacio de muestra es 1. Cierto. Como la suma tiene que ser 100%. La suma de todas las probabilidades de todos los resultados tiene que ser 100%. Y ahora vamos a modelar espacios de probabilidad. Y el propósito de modelar probabilidades con árboles es descubrir que el espacio de probabilidades podemos usar por ejemplo para los resultados podemos usar las hojas de los árboles y las probabilidades del resultado se calculan en base a las probabilidades de las ramas. Ahora, un evento ya lo habíamos visto antes es un subset ¿cierto? de los resultados. Acuérdense que S es el set con todos los resultados posibles. Entonces, un evento E es un subset tal que la probabilidad de E es la sumatoria de todas las probabilidades de los elementos de E. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, E es obtener una mano con un par de J. Entonces, la probabilidad de obtener una mano con un par de J es la sumatoria de todas las formas de obtener o sea, es la sumatoria de todas las probabilidades de obtener un par de J en una mano. De que el par de J esté al principio, que esté al medio, que esté al final, que esté, etc. Todas esas sumas que son posibles resultados de este set de resultados, la sumatoria finalmente va a ser la probabilidad del evento. Y a partir de esto podemos derivar la regla de la suma. Cuando tenemos set disjuntos, disjuntos significa que no tienen elementos en común. La probabilidad de la unión de sets disjuntos es lo mismo que la suma de las probabilidades de cada uno de estos sets por separado. Esto, obviamente, asumiendo que la intersección de cada uno es el set masivo. Y así para cada uno de ellos. Entonces, en vez de sacar la unión de todos los sets y de sacar la probabilidad de eso, o la unión de todos los eventos y la probabilidad de eso, simplemente los separamos y decimos que son eventos independientes y sacamos la probabilidad de cada uno y la sumamos. Y, obviamente, para un caso de n eventos o n sets es simplemente la sumatoria de las probabilidades. Es una generalización de lo de arriba. Ahora, ¿qué diferencia tiene con las probabilidades que ustedes ven en el curso de probabilidades? El espacio de muestra en este caso es discreto. Los resultados que vamos a obtener en este curso son siempre discretos. Por lo tanto, son contables. Y como son contables, vamos a utilizar siempre sumatorias en vez de integrales. Nunca vamos a usar integrales en este curso. Siempre vamos a usar sumatorias. Y ahora, vamos a pasar a una unidad que ustedes probablemente ya conocen, que son las probabilidades condicionales. y vamos a ver algunas definiciones y algunos ejemplos. La idea es pasar esta unidad más rápido, son cosas que ustedes ya conocen. Entonces, tenemos un dado. Un dado, seis caras, y tiramos el dado y sale un número. Digamos que este es un dado justo, que no está cargado, sino que las probabilidades son uniformes. la probabilidad de un evento está dado por la cantidad de casos que pertenecen a ese evento dividido por la cantidad de casos totales o resultados que pertenecen a ese evento dividido por los resultados totales. Si el evento es obtener un número uno, entonces, el único elemento, el único resultado que pertenece a ese evento es el resultado uno. Y los resultados totales son desde el uno hasta el seis, que son las caras del dado. Por lo tanto, tenemos que la probabilidad de obtener un uno, si es que yo tiro un dado, es un sexto. Sin embargo, cuando yo le agrego información, las probabilidades cambian. Por ejemplo, ¿Cuál es la probabilidad de obtener uno si es que yo sé que el dado va a tirar un número impar? Obtener uno sabiendo que el dado es impar. ¿Qué es lo que cambia acá? El evento es exactamente el mismo, es obtener un uno. Sin embargo, lo que cambió es esto. Ya no tengo todos los resultados posibles. Yo limito mis resultados posibles porque ahora tengo información extra. Y ahora mis resultados posibles ya no son del uno al seis, sino que son los números uno, tres y cinco. Porque yo sé que el número que va a salir es un impar. Por lo tanto, eso cambia completamente mis probabilidades. Ya no es un sexto, sino que ahora es un tercio. Y esto lo podemos ver ahora en las mismas probabilidades del juego que estábamos viendo antes. En este caso, esto mide la probabilidad de abrir la puerta tres dado que el premio está en la puerta uno y yo elegí la puerta uno. Esta es la probabilidad. Y esta de acá, de abajo, es la probabilidad de abrir la misma puerta tres, dado que el premio está en la misma puerta uno, pero yo elegí la puerta dos. Entonces, al agregar información, las probabilidades cambian completamente. Es algo que tienen que tener muy claro. Entonces, ¿cómo definimos las probabilidades condicionales? Decimos, la probabilidad de B dado A, esa línea vertical significa dado, la probabilidad de B dado A es la probabilidad del evento B dado que el evento A ha ocurrido. Y la fórmula es simplemente la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B, o que se den ambas, básicamente, dividido por la probabilidad de A. y ¿cómo podemos, bueno, esto lo podemos dar vuelta, es cuando podemos pasar el P de A multiplicando hacia arriba y podemos despejar y obtener la regla del producto para dos eventos A y B. Entonces, ¿qué pasa si el evento A y el evento B ocurren? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos ocurran? Es lo mismo que decir la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y para tres eventos, incluso, lo podemos generalizar, la probabilidad de A y B y C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de C dado A y B. Y así lo podemos llegar para tres, cuatro, cinco, seis eventos N eventos. Condicionar al final lo que estamos haciendo es que estamos definiendo un nuevo espacio de muestra. Ya no están todos los espacios, todos los resultados que antes teníamos ya no están disponibles. Hay muchos de estos resultados que ya no van a ser disponibles porque ahora tenemos información que nos están diciendo que estos resultados ya no van a ser posibles. Entonces, dado una función de probabilidad P, si condicionamos en un evento A, entonces estamos definiendo una nueva función de probabilidad P sub A, en donde los resultados que no están en A, acuérdense que A es un set con un espacio de muestra que tiene resultados. Es un evento, o sea, A es un evento y un evento es un subset del espacio de muestra y el espacio de muestra es un set de resultados. Entonces, si tenemos un resultado que no está en A, le vamos a asignar una probabilidad de cero porque ya sabemos que no está en A. Ya sabemos que A ocurrió, por lo tanto, cualquier resultado que no esté en A tiene probabilidad cero, pues ya sabemos que A ocurrió. Y los resultados que sí están en A, les vamos a aumentar su probabilidad proporcionalmente. ¿De qué forma? Así. Si yo tengo una función inicial, una función de probabilidad de S a, por ejemplo, cero uno. Esa era mi función de probabilidad inicial. Y yo ahora estoy condicionando bajo el evento A. Yo estoy diciendo la probabilidad de X dado que está ocurriendo el evento A. Esto es lo mismo que decir P sub A de X. Donde esta A es lo mismo que esta A de acá. Y este P de A va a ser cero para cualquier elemento que no esté en A. Por ejemplo, el dado. Si yo digo ¿Cuál es la probabilidad de obtener un uno? Dado que el resultado que salió del dado es impar. W inicialmente podía estar en el C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sin embargo, A me dice que es impar. Por lo tanto, si W es dos y a mí me dicen que A es impar y a mí me dicen que A ocurrió, la probabilidad de W es igual dos es cero. No hay forma de que el dado haya salido cero. O sea, perdón, no hay forma de que el dado haya salido con valor dos. La probabilidad de que el dado haya salido con valor dos es cero. ¿Por qué? Porque el evento A me está diciendo de que el dado, el resultado es impar y dos no es impar. Por lo tanto, todo lo que está fuera del evento que me está condicionando, todo lo que no está en ese evento vale probabilidad cero. Y lo que está dentro de ese evento se ajusta. Y básicamente me va a dar la probabilidad dividido por la probabilidad del evento en sí. Y así vamos a poder ir modificando las probabilidades. Entonces, decir la probabilidad de B dado A es lo mismo que decir la probabilidad condicionada por A de B. Son equivalentes. Y esto implica que la probabilidad condicional obedece todas las reglas, incluyendo, por ejemplo, la regla de diferencia condicional. si yo tengo la diferencia de dos sets bajo la condición A, bajo la condición de que el evento A ocurre, es lo mismo, se mantienen en la propiedad. Y esto es igual a la probabilidad de B dado A menos la probabilidad de la intersección entre B y C dado A. Acuérdense que B menos C es igual B menos B intersección C. O es lo mismo que C Ah, no. No, es así. Es correcto. Solo es la forma. A nivel de conjunto. Si le pongo las probabilidades a todo, se mantiene. Y si le pongo condicionalidad dado A a todo, también se sigue manteniendo. Las probabilidades condicionales no afectan las reglas ni de la suma ni del producto ni de la diferencia. Y ahora vamos a ver otro concepto interesante que es la ley de probabilidad total. Y después vamos a ver un ejemplo bien atingente. Entonces, la ley de probabilidad total es una ley que nos permite razonar sobre las probabilidades por casos. Por ejemplo, si a mí me preguntan ¿cuál es la probabilidad de A? A es todo el círculo naranjo. ¿Qué pasa si yo no sé directamente cuál es la probabilidad de A? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Puedo tomar todo el espacio S que es este cuadrado grande que está acá que es el espacio de todos los resultados posibles. y yo puedo particolarlo en 3 por ejemplo. Tengo B1 tengo B3 por acá y tengo B2 ¿ya? Lo partí en 3 el espacio. Entonces sacar esta área de acá de A es lo mismo que sacar esta parte de acá que es B1 intersección A que es esto que está acá más esta parte de acá que es toda esta tajada de acá que es B2 intersección A y B3 intersección A que sería toda esta parte que está por acá ¿ya? Y si uno de las tres partes me queda finalmente A ¿ya? Y eso si lo hacemos a nivel de conjuntos también lo podemos hacer a nivel de probabilidades la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B1 intersección A más la probabilidad de B2 intersección A más la probabilidad de B3 intersección A Ahora acabamos de ver que podemos descomponer esta probabilidad de la intersección de B1 y A con la ley de la que vimos acá ¿ya? Con la ley de probabilidad total entonces con la ley de probabilidad condicional perdón entonces cada una de estas la puse en un color distinto ¿ya? y la vamos a descomponer en la probabilidad condicional ¿ya? acuérdense que P de A dado B es igual P de A intersección B dividido por P de B ¿ya? y esa es la regla de la probabilidad condicional ¿ya? lo que yo estoy haciendo es multiplicar esto que estaba dividiendo pasar al otro lado multiplicando entonces de esta intersección me queda la probabilidad condicional por la probabilidad de B de esta me queda esto de acá y de esta me queda esto de acá ¿ya? hasta aquí estamos bien entonces esto lo podemos generalizar y si tenemos una unión disjunta de un montón de sets distintos de 0 1 hasta n me da que la probabilidad de A es la sumatoria de las probabilidades de las intersecciones entre A y cada uno de estos sets que es lo mismo que decir la probabilidad de A dado cada uno de estos sets por la probabilidad de cada uno de estos que son cada uno de estos eventos un set de resultados ahora vamos a ver un ejemplo concreto de por qué nos podría servir la ley de probabilidades totales y vamos a ver un caso de un test de diagnóstico para el coronavirus digamos que tenemos un test de diagnóstico de coronavirus que en el papel suena bien y el test funciona de la siguiente manera si es que tienes coronavirus el test detecta correctamente que tienes coronavirus en el 100% de los casos hasta ahí vamos bien y si es que no tienes coronavirus el test indica efectivamente que no tienes coronavirus en el 99% de los casos o sea hay un 1% de los casos en que se llaman falsos positivos en el que yo no tengo coronavirus sin embargo el test me dice que sí es un 1% de los casos digamos que me hacen el test y aparece que tengo coronavirus el test me sale positivo ¿cómo calculo la probabilidad de que yo realmente tenga coronavirus ustedes se asustarían si es que les aparece se hacen este test tal cual y les aparece que tienen coronavirus que le dante la mano que se asusta ya uno se asusta y el resto se asusta o están durmiendo ya yo personalmente no me asusto ¿por qué? lo vamos a calcular con la ley de probabilidad total entonces vamos a calcular la probabilidad total ¿ya? de que realmente yo tenga coronavirus entonces lo que tenemos que calcular es ¿cuál es la probabilidad de que tenga coronavirus dado que el test dice que tengo coronavirus y este positivo indica que el test dice que tengo coronavirus ¿cuál es la probabilidad de que tenga coronavirus dado que el test me salió positivo ¿cuál es la probabilidad? ya que sé que el test me salió positivo ¿cuál es la probabilidad que tenga coronavirus? la vamos a calcular vimos que si es que tengo coronavirus o sea que el test me va a indicar positivo dado que tengo coronavirus en el 100% de los casos ¿cierto? esto lo sacamos de la página anterior si tengo coronavirus el test lo va a detectar en el 100% de los casos por lo tanto el test va a salir positivo dado que tengo coronavirus en el 100% de los casos sin embargo el test va a salir positivo si es que no tengo coronavirus en el 1% de los casos en el fondo este es el falso positivo que es el 1% en el 99% de los casos si es que no tengo coronavirus el test me va a decir que efectivamente no tengo coronavirus pero hay un 1% de los casos que yo no tengo coronavirus y el test me va a decir que igual tengo coronavirus y eso es efectivamente lo que estamos midiendo acá p de que el test diga positivo dado que no tengo coronavirus es 1% son dos probabilidades que vamos a guardar por ahora ahí entonces lo que estábamos calculando lo que queremos calcular es cuál es la probabilidad de que yo tenga coronavirus dado que el test me salió positivo y eso por la regla de las probabilidades condicionales es equivalente a decir la probabilidad de que tengo coronavirus y salió positivo dividido por la probabilidad de que sea positivo y sabemos por la regla del producto de que como estas cosas son independientes esto es lo mismo que hacer una multiplicación pero es una multiplicación condicional acuérdense que esto es lo mismo que acuérdense P P de A D es igual P de A dado P por P de B ya viene la regla de la probabilidad condicional entonces lo estamos reemplazando por algo así entonces esto es lo mismo que decir probabilidad de que sea positivo dado que tengo coronavirus por la probabilidad de que tenga coronavirus dividido por la probabilidad de que sea positivo ahora esta probabilidad yo ya la conozco la probabilidad de que sea positivo dado que tengo coronavirus ¿cuánto vale esa probabilidad? vale uno si tengo coronavirus dado que tengo coronavirus la probabilidad de que el test salga positivo es cien por por lo tanto el valor es 1 y lo elimino de mi ecuación y me queda entonces que el valor que estoy buscando que es el valor que es la probabilidad de que yo tenga coronavirus dado que el test salió positivo es igual a la probabilidad de que yo tenga coronavirus dividido por la probabilidad de que el test haya salido positivo esto dividió esto y no tenemos ninguna de esas dos datos que tenemos que sacarlo de alguna parte entonces vamos a sacar primero la probabilidad de que el test salga positivo si no entonces las probabilidades totales por ley de las probabilidades totales es la probabilidad de que el test salga positivo es igual a la probabilidad de que sea positivo dado cada uno de los eventos que pueden pasar por la probabilidad de ese evento que es básicamente un valor esperado y eso es equivale a la probabilidad de que sea positivo dado que tengo coronavirus por la probabilidad de que tengo coronavirus más la probabilidad de que sea positivo dado que no tengo coronavirus por la probabilidad de que no tengo coronavirus ¿ya? Replazamos los valores, ¿ya? Sabemos que la probabilidad de que sea positivo, dado que tengo coronavirus, es 100%, porque lo detecta con un 100%, y la probabilidad de que sea positivo, dado que no tengo coronavirus, es 1%, que es los falsos positivos. Entonces eso lo reemplazamos acá, el 1 y el 100, ¿ya? Ahora, finalmente me falta todavía la probabilidad de que tenga coronavirus o la probabilidad de que no tenga coronavirus, que son las que faltan ahí. Y vamos a reemplazar la probabilidad de que no tenga coronavirus. Espérenme un segundito, por favor. Ya, entonces vamos a cambiar la probabilidad de que yo no tenga coronavirus por 1 menos la probabilidad de que tengo coronavirus, ¿ya? Son probabilidades complementarias, ¿cierto? La probabilidad de que yo me llame Alfredo es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que yo no me llame Alfredo, ¿cierto? Porque lo vamos a cambiar acá, y ahora lo vamos a poder juntar en una sola fracción que me da esto, ¿ya? Ahora, esto es algo que yo no tengo tampoco. No sé cuál es la probabilidad de que yo tenga coronavirus, dado no más información. ¿Ya? Entonces, para eso voy a ir a buscar, ¿ya? Información a internet, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga coronavirus? En este momento hay 8.895 casos activos de coronavirus, dividido por 19 millones de personas. Eso es, entonces, la probabilidad de que yo tenga coronavirus es aproximadamente 0,04%, ¿ya? Y es 0,0004637. Aprobación. ¿Ya? Entonces, si lo reemplazo en esta ecuación que me había quedado de acá, en esta ecuación de acá, reemplazo ese número, y me da que la probabilidad de que el test salga positivo es de un 10%, en general, sin saber nada más. Por lo tanto, la probabilidad de que yo tenga coronavirus, dado que el test salió positivo, es igual a la división de estas dos probabilidades. Esto es 0,04% y esto es 10%. Y el resultado final es 4,4%. Por lo tanto, si es que a mí me hacen un test de estas características, ¿ya? Que me dicen que tiene, que el falso positivo es de un 1%, ¿ya? Significa que si a mí me aparece justamente un falso positivo, o sea, yo no sé si me aparece un falso positivo o no, ¿ya? Si a mí me aparece que el test es positivo, ¿ya? Yo no sé si es que tengo coronavirus o no, ¿ya? La probabilidad de que yo efectivamente tenga coronavirus, si a mí me hacen un test, es de 4,4%. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Ya? Significa que un test con un 1% de falso positivo no sirve para nada si es que esta probabilidad es baja, ¿ya? Si la probabilidad es muy alta de que yo, por ejemplo, esté resfriado, entonces ahí sí me sirve, ¿ya? Porque si esta probabilidad es muy baja, ¿ya? Y esta probabilidad es más alta, entonces la probabilidad que a mí me hagan un test y me salga positivo, ya puede ser que es un 10%, ¿ya? Uno de cada 10 le sale positivo, pero eso no implica que realmente tienen coronavirus, ¿ya? Entonces los test tienen que ser mucho más exactos, ¿ya? En el caso del PCR, el test es 99.99% de efectividad, o sea, el falso positivo no es 1%, es un 0,01%, ¿ya? Entonces, en ese caso, cambia bastante y la probabilidad, si es que a mí me sale positivo, la probabilidad de que yo efectivamente tenga coronavirus es muy alta, ¿ya? Por eso que es muy importante tener claro las probabilidades cuando uno, por ejemplo, diseña un test para una pandemia, ¿ya? Entonces, en comparación con la gente contagiada, que es muy poca, con un test con tantos falsos positivos, no me sirve absolutamente de nada. Entonces, por eso que los tests tienen que diseñarse con muy pocos falsos positivos, porque si no, no sirven de nada. Eso. ¿Preguntas sobre la clase de hoy? No, broja, ninguna. ¿Ninguna? Ya. A ver, voy a parar la grabación entonces.